bueno hola a todos muchas gracias por asistir a este evento del machine learning mira como siempre recuerden de suscribirse al canal de youtube que ya estamos haciendo los mira virtuales de forma indefinida para que les lleguen las recomendaciones pues cada que hacemos un evento hoy estamos con alejandro maecha que nos va a hablar desde resolviendo el monstruo de la multicolonialidad alejandro es físico y eso entonces trabaja en una empresa de fintech ya les va a contar más sobre eso bueno y como siempre tenemos el equipo pues del mira hoy está andrés charly david que vamos a estar en el chat si tienen preguntas y al final las preguntas se las vamos a pasar a alejandro pues muchas gracias para estir y los dejo con alejandro listo bueno buenas noches a todos que todo pues agradecerles por este espacio para presentar este este tema que yo he venido trabajando como desde hace desde hace dos años entonces primero pues les voy a contar un poco de mí yo soy físico de la universidad nacional después hice una maestría en física en la universidad de los andes después estuve trabajando como un tiempo de profesor de cátedra y ya hace como unos siete años es que pues estaba trabajando como científico de datos y he trabajado pues se principalmente principalmente con que con cosas que tienen que ver con sistemas estocásticos eso fue lo que hice en la maestría me apasiona mucho la parte de los sistemas complejos yo creo que eso va a ser como como el futuro dentro de unos años para los científicos de datos van a ser como las herramientas que nos van a permitir generar muy buenos productos y resolver muchos problemas en la sociedad y listo ahora sí pues les les cuento sobre sobre la presentación y les muestro pues que cuál va a ser el orden de los temas que se van a manejar de la multicolinealidad entonces así como como la historia es que hace unos unos dos años más o menos en una de las compañías en las que estuve trabajando tenían que crear un modelo que le llaman los business drivers que es algo muy clásico en las compañías entonces quieren saber cada variable del negocio qué efecto tiene sobre alguna variable target en este caso pueden ser no sé las ventas que es lo más usual ventas en volumen ventas en precio y bueno empecé a trabajar con eso y hasta que me choqué con esta cosa de la multicolinealidad porque eran muchas variables y pues hacer una regresión lineal clásica pues lo va a llevar a una a resultados erróneos aunque uno tenga un buen buen r cuadrado entonces los los temas o digamos la partición que hice sobre la presentación el primero es como una definición de la multicolinealidad y los ejemplos y después empecé a utilizar datos sintéticos para hacer simulaciones y con esos datos sintéticos empecé pues a explorar los diferentes métodos que aparecían en la literatura con los que posiblemente se podía resolver este problema entonces está rich está lazo está el astignet que es como una unión entre rich y lazo y después la parte bayesiana que encontré algunos artículos donde decían que resolvían ese problema utilizando una regresión bayesiana y bueno por último pues como las las conclusiones y cuáles serían los pasos que seguiría con con este problema listo entonces uno como puede definir este problema pues allí hay varios ejemplos uno es por ejemplo uno tiene un producto ese producto tiene un precio y también lo puede medir el diferencial de precio respecto a otros otros productos en las tiendas y yo quiero saber el volumen de ventas que tiene eso entonces una aproximación que no puede hacer lo más fácil que uno se puede imaginar por interpretabilidad es el es una regresión lineal multivariada y cuando uno hace una regresión lineal clásica ahí con mínimos cuadrados puede pasar que los dos los dos coeficientes beta 1 y beta 2 le den en dirección opuesta y esto se ve a que el precio pues va a estar o bueno el diferencial de precio va a estar muy correlacionado con el precio otro ejemplo que si ese aparece si uno busco temas de multicollinearidad esa es como la típica historia que colocan y es yo quiero saber el salario teniendo en cuenta la edad de esa persona y los años de experiencia de trabajo claramente son dos variables correlacionadas entonces también al entrenar un modelo con eso pues le van a dar a uno betas que pueden dar indirecciones opuestas y muy lejos de los valores reales que tienen que debería tener esa predicción o bueno estos estos pesos y bueno acá en esta diapositiva yo lo que quiero explicar básicamente es como como una crítica al modelo o sea esto es esto es una aproximación y algo que se hace muy frecuentemente pero si uno se pone a analizarlo minuciosamente pues puede estar muy lejos de la realidad entonces una de las primeras cosas que está acá como como en esta en esta figura es que cuando uno va a hacer una regresión lineal multivariada es que uno tiene que uno tiene el supuesto de que todas las variables son independientes cierto y que yo por ejemplo puedo mover x1 manteniendo constante el resto de variables cierto y así puedo obtener el peso en este caso el beta 1 de cómo afecta x1 cuando lo muevo cómo afecta los cambios en y pero si uno se pone a ver en en la realidad y en los sistemas pues no eso no sucede en realidad estas variables estos x pueden estar relacionados entonces puede ser que un movimiento de x1 va a causar un cambio en x2 o sea como un efecto en cadena y eso va a causar un cambio en y si repasamos esto por ejemplo acá este modelo de acá arriba podemos agregar otra variable no sé por ejemplo la distribución las tiendas en las cuales venden ese producto entonces si yo mejoro el precio pues eso va a ser automáticamente que que la gente lo consuma más tienda por tienda o por lo tanto digamos que los tenderos deberían pedir más de ese producto y entonces entonces el precio afectaría la distribución y finalmente esa distribución afectaría a y entonces que es como este ejemplo acá no vean acá está x1 usted puede hacer el precio que si aumenta las ventas como tal pero al mismo tiempo va a aumentar la distribución entonces teniendo en cuenta ese tipo de cosas son modelos que digamos sí pueden generar valor en cuanto a que uno puede obtener una visión digamos que mucho con mucha más información que la que uno haría digamos con su intuición o con la experiencia que uno ya tiene digamos con digamos en este caso de precios distribuciones y ventas pero pues en realidad están como están están lejanos de la realidad porque las variables pues realmente están es dependiente una una de la otra y cuando yo cambie este pues me va a afectar este y puede que al hacer como una una prescripción o una una planeación a futuro con esas cantidades pues no salga realmente lo que lo que uno se puede esperar entonces ya es como hablando más de la parte de punto de vista del negocio y de la aplicación listo entonces ahora sí entremos a la parte de la programación entonces yo lo que hice fue empezar como como mirar cómo generar datos sintéticos que eso pues uno lo encuentra en internet uno encuentra muchos tutoriales de eso en este caso pues con Nudepi entonces vean acá yo lo que hice fue dije bueno voy a coger a x1 y lo voy a sacar de una distribución gaussiana y pues lo voy a correlacionar con x2 cierto que esto es como si fuera una pendiente pendiente 1 y le sumo un ruido epsilon que también viene de una distribución gaussiana y pues entre entre más entre más grande sea este el ruido de esta distribución gaussiana o la desviación estándar o este sigma pues menos correlacionado va a estar x2 con x1 y después un modelo muy sencillo que es el que uno usualmente encuentra en los artículos es y igual a x1 más x2 y si uno se pone a ejecutar eso varias veces teniendo una muestra de 100 por ejemplo de 100 datos uno se va a dar cuenta que empieza a pasar esto acá que uno ve abajo donde están las constantes x1 y x2 vemos que el coeficiente x1 dio positivo y el coeficiente x2 dio negativo y además de eso están muy lejos del verdadero que es que es uno entonces una de las preguntas que uno se puede hacer ahí es ¿qué tanto va a suceder eso? entonces yo hice unas simulaciones que más adelante se las voy a mostrar pero antes pues les voy a hablar un poco de la teoría que tiene esto de una regresión lineal eso es lo interesante de encontrarme con este problema que sí como que me tocó sentarme a ver realmente y muy minucionosamente cómo es que funciona una regresión lineal con mínimos cuadrados su solución analítica entonces bueno varios de los supuestos uno es que las variables sean independientes también hay otro y es que las variables deberían estar bien distribuidas es decir que sean distribuciones simétricas de las variables independientes y bueno acá haciendo el el ejemplo puede encontrar uno en varios libros para dos variables cuando uno ya saca la matriz inversa para poder despejar los betas le quedan a uno estos estos términos por acá ¿cierto? que dependen de los de las correlaciones y acá quedan los betas acá es beta 1 y beta 2 entonces si uno saca una gráfica de cada uno de estos betas en función de estos de la correlación entre entre 1 y 2 ese la derivada de eso va a ser muy grande ya cuando se aproxima cuando es 8 entonces si yo hago un cambio de datos tengo una muestra diferente de datos puede haber un cambio muy grande en el bet ¿cierto? y eso también está expresado acá en la varianza que se calcula que a medida que esa correlación tiende a 1 esa varianza va a tender a infinito entonces ya entramos a la parte de las simulaciones y vamos a ver cómo cómo funciona eso cómo cómo sucede eso que estamos viendo ya digamos desde la parte de analítica al cambiar la muestra de datos cómo se vuelve supremamente sensible los coeficientes de la del modelo que yo tenga entonces pues las las preguntas que yo me hice ahí para hacer esas simulaciones que es lo que quiero ver en esas simulaciones entonces una fue quiero mirar el porcentaje de ocasiones en el cual me salen los coeficientes con signos opuestos que eso es típico o sea de lo que uno encuentra en pues cuando uno ya está trabajando y está y en las compañías quieren implementar estos modelos que les empieza a salir muy frecuentemente eso les salen los los coeficientes con diferentes signos lo otro es mirar qué pasa con el r cuadrado será que esto afecta al r cuadrado o él se mantiene igual y se mantienen no sé 0.8 0.7 qué pasa con la distribución del r cuadrado y la tercera pregunta es qué pasa con la distribución de los valores de los coeficientes entonces lo que hice fue el mismo código que les había mostrado antes hice 200 simulaciones ¿cierto? y en cada una escogía bueno aleatoriamente sacaba una muestra de 100 datos y esto lo hice con una colinealidad baja que es colocando el sigma igual a 0.2 la primera gráfica que uno ve acá es la distribución del porcentaje de cuántas veces encuentra coeficientes con signos opuestos alguno de los dos coeficientes con los signos opuestos entonces vean que acá la distribución está centrada más o menos en 5% y llega máximo a un 10% no es tan grave puede decir puede decir que es poco probable que uno vea signos opuestos con un ruido así de abajo o con una correlación así de abajo entre las dos variables el r cuadrado ahí saqué la distribución y se mantiene digamos que en un valor bueno está como 0.79 y los coeficientes pues vean que están centrados en los respectivos coeficientes teóricos que es 1 y lo siguiente que hice fue pues aumentar la correlación es decir que le disminuí el sigma en la muestra en la relación entre x1 y x2 lo cual hizo que pues aumentara la correlación entre las dos variables ¿cierto? y acá al sacar ya esta gráfica pues empiezan a pasar ya cosas mucho más problemáticas y es que en más del 50% de las ocasiones puedo empezar a ver regresiones con signos opuestos en los en los coeficientes pero está la otra parte que es la que usualmente a uno lo engaña y es la que uno mide en cualquier en cualquier modelo de regresión y es el r cuadrado que se sigue manteniendo igual al de arriba entonces un buen r cuadrado de 0.78 0.79 es de hecho muy parecido al anterior cuando había poca colinealidad y bueno acá vemos que esto tiende como a centrarse igual también en uno ¿cierto? pero pues tiene una desviación estándar más grande esta distribución voy a tener cuidado acá que no se confunda esto con un con un bootstrap porque un bootstrap es que yo los digamos que la muestra que yo tenía por acá arriba está estos 100 datos cogí ese un bootstrap sobre esos 100 datos aleatorios que hice entonces no es lo mismo porque yo lo que hago es hacer 200 veces esta cosa este mismo código de acá y hacerle regresión a eso ¿listo? entonces ya viendo haciendo esa exploración de que de que tan tan malos resultados puedo conseguir utilizando una regresión lineal normal entonces ¿qué resultados puedo conseguir utilizando las soluciones que se proponen en la literatura? entonces está estos son los los mismos penaltis de regularización que se utilizan en machine learning en general que es más como para evitar el overfitting pero bueno lo que yo encontré es que por ejemplo Rich se utiliza más o menos desde los años 70 y aparentemente su origen fue para combatir ese problema de la colinealidad para la regresión de múltiples variables entonces básicamente pues Rich lo que hace es agregar un término de penalty donde tenemos un penalty lambda que está multiplicado por el valor de los coeficientes al cuadrado y esto lo que va a imponer es como una restricción hacia ¿hacia qué? hacia el óptimo que va a encontrar del beta y lo que clásicamente se hace es hacer la regresión pero esto es con un k-fold cross-validation ¿cierto? en este caso yo lo hice con 5 y sobre eso pues saco el promedio de los de los betas y el r cuadrado y voy cambiando en lambda en ese lambda pues va usualmente de valores muy pequeños hasta valores grandes que pueden ser de 10 a la 1 o 10 a la 2 y lo tienen que uno colocar en escala logarítmica para poder ver cuál es el efecto que tiene entonces listo y empecé a hacer la simulación cogí en este caso una de todas las de 100 datos que me diese alguno con coeficientes en direcciones opuestas y guardé esos datos esos datos sintéticos y corrí el modelo de la regresión de Arish sobre esto variando el lambda a ver qué era lo que encontraba entonces lo que uno espera así como el machine learning es que eso a medida que uno cambia uno de los hiperparámetros empieza a mejorar el el qué el r cuadrado para el conjunto de test y después empieza a disminuir y se supone que ese es el punto donde donde ese hiperparámetro ajusta mejor el modelo y al mismo tiempo pues uno va mirando qué va pasando con el promedio de los betas de beta 1 y beta 2 entonces vean que más o menos coincide para este óptimo coincide el el punto donde se estabilizan los betas es decir donde su derivada es igual a 0 y de hecho tienden al valor real que en este caso es 1 entonces digamos que Rich en este caso funciona bien de hecho fue el método que yo utilicé cuando pues cuando me enfrenté a ese problema en las compañías que trabajé y el reto ahí pues bueno les cuento que el reto fue como más tratar de automatizar todo este proceso entonces está uno bueno ya sé que yo puedo ajustar el lambda mirando dónde está este óptimo cierto que no siempre pasa esto o sea no siempre se ve esta curva con un máximo pero sí pasa que se empiezan a estabilizar ellos llegan a un punto donde se estabilizan y cambian de signo por lo menos al signo que realmente tienen sus estos coeficientes entonces en ese momento lo que yo hice para automatizar eso es hacer una rutina que fuera mirando lambda por lambda y calcular hasta derivada entonces ya van a encontrar que esto era constante aparentemente constante o no cambiaba mucho ahí paraba y ese era el lambda óptimo y bueno ya después se mandaban los resultados de los de los business drivers a las personas que lo necesitaban y bueno el siguiente método que ese fue hasta hace unas semanas que lo probé con los datos sintéticos que genere entonces el lazo lazo pone un penalty o sea con un lambda así como rich pero en este caso no tiene el beta al cuadrado sino tiene el valor absoluto de beta lo cual le quita como esa esa continuidad cierto una derivada y pues como ya muchos han visto beta lazo lo que hace es eliminar alguno de los dos de los dos coeficientes entonces lo cual pues en este caso no tendría porque si uno corre esto uno varias veces él puede empezar a eliminar uno de los coeficientes aleatoriamente y también incluso pues eliminándolos pues realmente los valores de beta 1 y beta 2 no se acercan a los valores reales que debería ser uno y uno de hecho el beta 2 se mantiene siempre muy muy bajo hasta que finalmente lo elimina y el siguiente método que yo utilicé pues es la combinación de los dos que es elastic net entonces vean acá está lambda y acá tengo un factor epsilon que es lo que me dice que tanto influye la parte de lazo o la parte de reach usualmente digamos en size clear que trae esto pues está en 0.5 yo lo dejé así el parámetro y corrí mi que fue el cross validation digamos que acá bueno ahí uno puede decir que toda esta región es la parte del máximo aunque si uno yo ejecuté el grid search y me dio que el máximo pues estaba por acá por esta zona más o menos que pues tiene que que es parecida a donde los los dos coeficientes tienden a a a sus valores reales que en este caso es uno y digamos que tienen menor derivada que es como como esta zona entonces pues bueno viendo los datos que sintéticos que genere realmente digamos que reach es como el que el que mejor funcionó después le seguiría un elastic neck y pues lazo definitivamente no porque pues además de eliminar aleatoriamente no se está acercando a los valores reales de los coeficientes y listo pues yo estuve buscando en la en la literatura cómo solucionar eso y de las cosas que encontré era toda la parte de de inferencia bayesiana que de hecho debido a a esos que empecé hace unas semanas a a estudiar y y a empezar a hacer programación con toda la parte bayesiana esto es como como un mundo desconocido para mí pero no acá les voy a explicar lo lo que he entendido hasta hasta el momento de cómo cómo genera un modelo de regresión teniendo en cuenta el teorema de bayes entonces una regresión o bueno el y uno lo puede ver así cierto donde y proviene de una distribución normal donde está centrada en mu que ese sería el valor esperado de y de la regresión lineal clásica y tiene una desviación estándar cierto entonces acá vemos que mu tiene la forma de la regresión lineal que nosotros conocemos el beta 1 el beta 2 y lo que se hace es ya utilizando el teorema de bayes acá tenemos la distribución de y dado theta es decir dado los parámetros beta 1 y beta 2 y tenemos la distribución a priori de los de los parámetros del modelo en este caso theta representaría el vector de beta 1 y beta 2 y utilizando el teorema de bayes pues nos daría la distribución posterior de lo que sería theta de donde estarían esos esos parámetros y bueno acá abajo está el factor de normalización que usualmente le llaman como como la evidencia pero pues lo que es es importante ya reescribiendo toda esta o sea teniendo en cuenta el teorema de bayes en general de acá esta segunda ecuación y este primer modelo que vemos acá con una una gaussiana para los puntos de y dado cualquier punto de x y x1 y x2 entonces se construye que el posterior la distribución posterior de los betas y del ruido estaría dado por la función de verosimilitud que es esta misma de acá y multiplicado por la distribución a priori que uno le ponga los betas y no le ponga el ruido entonces esta función de acá que es esta misma este mismo p de acá esta distribución eso se llama la función de verosimilitud entonces digamos que tanto la parte de los frecuentistas y bayesianos se basan en esa función de verosimilitud si uno reemplaza esto de acá a acá entonces uno lo que tendría que hacer es maximizar esta función de probabilidad que sería el equivalente digamos en la parte frecuentista de minimizar esto cierto por mínimos cuadrados de minimizar este y menos el producto de esto de esto de acá arriba entonces bueno yo traté como de implementar los modelos que encontré en esos artículos cierto entonces para eso yo utilicé dos librerías entonces una que es la de análisis o inferencia bayesiana que no encuentran python que es la más famosa que es pyms3 y por otro lado en setkirlern yo encontré un método una clase que se llama regresión lineal bayes rich regression entonces pues bueno yo miré los artículos que que tenían esa pues reportaban la solución a ese problema de colinealidad entonces yo lo que hacían por ejemplo en este en este a priori de los betas colocaban una distribución normal que a la vez era una función de este de este ruido de este sigma que a la vez era una distribución que venía de una gama inversa y pues la dan de manera no informada cuando se refieren a algo no informado es que estas funciones a priori las colocan con desviaciones estándar muy grandes cierto como una puede ser una distribución uniforme pues porque no tenemos información de los betas y la idea es que a través de los datos que colocamos acá pueda encontrar la distribución de los betas que hay acá entonces yo traté de implementar eso en pyms3 siguiendo los pasos del artículo que encontré ahí y pues con esta librería pero no lo que encontré fue esto esto es la distribución de beta1 y beta2 que de hecho dan los términos de colinealidad que en este caso es como menos menos 1.5 y acá dio como más o menos 3.5 entonces bueno esa parte es algo que me toca a mí explorar más y mirar cómo hacerlo si realmente esta librería puede ayudar en eso o pues tocaría como hacerlo ya a mano crear todo el código y todo el proceso de muestreo y con la de stat que no le da una distribución sino que de una vez va y coge y calcula los promedios o las modas de estas distribuciones vean lo que me dio 0.8 y 1.25 y bueno está la comparación con la regresión lineal clásica que pues me dio uno menos 0.43 y el otro 2.50 y listo eso ya es como como digamos una visión general de los métodos que hay para solucionar este problema y es más como el más moderno que está es el de es el de la parte bayesiana pero bueno hay que tener en cuenta la parte que yo les conté en la segunda diapositiva donde que las las variables realmente no son independientes y que uno pues debería construir un modelo interpretable teniendo en cuenta esas cosas que básicamente le daría uno es como un árbol de de causalidad entonces no sé les muestro acá estoy por acá tengo un dibujo no no un dibujo pero tengo acá mi tablet y les cuento más o menos cómo sería eso entonces uno lo que realmente tiene que tener en cuenta es que todo esto está sucediendo en el tiempo entonces por ejemplo esto de acá está considerando una sola línea de tiempo es decir todos los valores de estos x se están midiendo en un mismo t cierto e incluso pues hay lugares donde uno ve que utilizan el y en el mismo t o sea todo esto sucede simultáneamente lo cual pues no no es cierto hay una causalidad de que primero hay un cambio en cada una de estas variables y un tiempo después se va a ver el cambio en esto entonces por ejemplo si yo le bajo el precio a un producto eso no es que simultáneamente pues se va a ver el aumento en las ventas si no se puede ver una semana después un mes después que esos son los rezagos entonces realmente lo que uno debería tratar de construir entonces esto por ejemplo esto está en t cierto y por acá está digamos acá está x2 y esto acá está en t menos 1 y digamos que acá está acá está x1 y esto estaría en una línea que está como en t menos 2 y bueno esta x1 podría estar influyendo esto esto es como un ejemplo del ejemplo digamos más simple que esto puede ser un árbol de causalidad pues muy grande con todas las variables que uno tenga pero digamos que formalmente lo que uno tendría lo que o bueno lo que yo imagino que uno debería hacer que también aparecen en varios libros de por ejemplo este reconocimiento de patrones de no acuerdo como es que se llama bicho creo que es que se llama ese autor pintan redes vallesianas básicamente no vi que le coloquen la parte temporal pero lo que uno tendría que hacer es unir todo eso que ya está en esos libros y hacer un análisis de rezago y eso pues podría generar un modelo como más robusto entre las predicciones y también tiene interpretabilidad porque yo ya sé que si yo muevo este x pues esto me va a generar movimiento en este x2 y en este y que es el que yo quiero mejorar desde el punto de vista de negocio y bueno pues las las referencias que utilicé son estas de acá pues cuando comparta la presentación cuando la colguemos ahí las pueden consultar y ya eso era todo lo que tenía que lo que quería mostrarles hoy de este proyecto de la de la multicolinealidad pues no sé si tengan preguntas listo Alejandro muchísimas gracias estuvo muy bacana hay un par de yo tengo una a mí me encantó como ver todo como como todo el paso a paso que hiciste porque uno a veces por tiempo uno ni quiera tiene como uno no se sienta a pensar que está pasando por debajo sí realmente la realidad es que en el 90% para arriba de los problemas de ciencia de datos que le tiran a uno a veces es como necesita un clasificador rápido ¿cierto? entonces uno no puede ponerse a pensar que está para debajo de hecho a este problema ya digamos lo que pues porque ya no trabajo en esa empresa yo lo que de hecho es como en mi tiempo libre ahí le trabajo y trato es como entender más todas las matemáticas que hay por detrás y toda la parte digamos analítica formal y si eso creo que le da uno más conocimiento y más como volverse más robusto en los algoritmos y en los modelos que uno usa yo te quería preguntar era bueno aquí vos tenés como una simulación lo cual es muy bacano pues porque uno sabe la distribución de los datos pero una digamos sensación de como estar perdido a veces se ocasiona cuando uno siempre te enfrenta un problema y uno realmente no sabe mucho de las variables y tampoco entiende como los outputs no entiende si el si el sistema está bien o mal cuando lo has hecho en la realidad pues sin tener la simulación como como te ha ido en este tipo de análisis si pues ese yo lo utilicé ahí en la empresa en la que en la que trabajé y si se empezó a volver muy aleatorio incluso ya digamos utilizando lo de rich que usualmente funciona bien en este caso se utilizaban como unas unas 10 variables creo 10 o 6 variables pero el problema es que los datos que se tenían eran entre 30 y 36 datos entonces creo que igual ya incluso a ese punto la poca muestra empezaba a ser que fuera muy difícil que los coeficientes llegaran al punto que era entonces ahí lo que yo veía es que pues si ya cuando uno tiene no sé unos 100 datos si se empieza a ver esto y funciona bien más menos de eso creo que ahí sí ya es súper difícil incluso les les muestro acá pues como el notebook es que yo tengo acá varios notebook hay uno en el que hice un montón de cosas incluso hasta hice un bootstrap que yo les hablé del bootstrap yo bueno pues si le hago un bootstrap a esos mismos 100 datos ¿cierto? debería dar algo la distribución debería estar centrada en los valores reales pero con una desviación estándar grande a ver si que lo hice no sé no sé está acá eso me perdió bueno se me perdió ese ese notebook o sea incluso el bootstrap no 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 funcionó es decir que con con 30 datos no yo no creo que realmente funcione ese método yo quería explorar el bayesiano cuando vos no sabes la realidad qué reglas te pegas porque digamos aquí vos sabes los beta entonces vos aquí puedes ver cuál converge a los reales ¿no? pero ¿cómo qué tipo de análisis cuando no tenés esa información de la realidad o cómo cambia la interpretación digamos si vos no sabes que los parámetros son 1 ¿cómo cambias? bueno sí en ese entonces lo que se decidió hacer es que el modelo realmente no le diera uno digamos un ajuste digamos un buen R cuadrado ¿cierto? sino que yo digamos me pasé con este lambda con los que sí tenía buena muestra digamos que tenían no sé 70 datos o ya llegaban a 100 yo dije bueno este lambda lo va a llegar más hasta donde todos los coeficientes definitivamente dejen de cambiar pero ahí digamos que la la intuición que nosotros teníamos es bueno hay una proporción entre ellos donde me dice cuál es el que pesa quien pesa más en ese entonces no eran los coeficientes normales sino los coeficientes estandarizados y un coeficiente estandarizado lo que a mí me dice es por tantas desviaciones estándar que yo mueva esta variable entonces mi variable ya se va a mover tantas desviaciones estándar de su propia distribución entonces lo que decíamos bueno pues este le afectó fue en el 50% no sé cuánto cuánto equivale eso en ventas o en dinero lo que sea pero sé que este es un 50% afectó un 50% más que este otro parámetro esa fue la como el truco que estábamos ahí utilizando para hacer para darles esa interpretación del negocio listo otra una pregunta que 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 recomendadas para la gente que digamos le interesa esta parte vallesiana yo intenté meterme como realmente a la tercera fue que encontré un librito muy chévere pero no me parezco fácil hay varios libros pues yo acá tengo uno bueno estos son los dos artículos en los cuales me base este me gustó me gustó aunque no me dio el resultado que yo les dio o sea ellos ahí reportaban de hecho yo reportaban que si les daban beta 1 igual a 1 y beta 2 igual a 2 y yo lo que hice fue en el este tratar de implementar eso este pi mc3 entonces por ejemplo acá coloqué el sigma inverso gamma con 1 1 tal cual como ellos lo colocaron y todo eso pero a mí no me eran los mismos resultados pero la explicación que ellos dan al principio la introducción y eso sí me parece muy buena para uno empezar a ver la parte de regresión utilizando el teorema de de valles y está este otro donde es más como un recopilado de todo lo de rich donde muestran como rich realmente es una interpretación de la regresión de valles vean acá está acá está lambda que se utiliza que que pena valles es una es como una especie de modelo de rich más bien o sea que utilizando unos 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 a priori con un lambda que sería es el equivalente al lambda de rich se llega más o menos a la misma a la misma fórmula bueno toca toca uno acá ponerse el tocarino ponerse ahí a echar a echar el lápiz pero si uno hace toda esta deducción al final llega a la misma a la misma ecuación que uno tiene que minimizar o maximizar de rich que de hecho tiene solución analítica entonces estos dos estos dos artículos me parecen muy buenos para eso y yo por acá encontré otro libro que este ah bueno este es el de el de qué el de bicho que pues la gente habla mucho de eso y me gustó mucho la parte de valles en acá o sea en dos páginas uno entiende bien bien eso o sea va como como el grano por lo menos para la parte de análisis de datos y poner digamos como cosas en producción y esta otra acá que encontré que se lo recomiendan en en qué en la página de de pie mc3 no me tiran no es este espero tengo abiertos un montón este 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 me pareció bueno son así como como los como los libritos hay otro que es de un físico que se llama eh pattern recognition information theory and statistical learning creo que es que yo lo tengo por acá este information theory solamente que está como muy regado por ahí todo lo de valles entonces lo tengo puedo ponerse juiciosos a ver pero los ejemplos que uno encuentra son muy buenos es este libro information theory inference and learning algorithms esos son los como los pues los que yo he estado leyendo y me sirvieron bastante bacán no sé no los puedes pasar los nombres para sí 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 yo se los comparto de hecho pues le voy a agregar otra otro cosa de referencias a la a la presentación eh y ahí los pueden ver y bueno y les paso el notebook que tengo que pues como que organizarlo mejor para que otra gente lo pueda dar pero sí me parece chévere todo esto que yo he visto de valles en las últimas tres semanas que me puse a leer soy nuevo en esto también pero pues me parece como fascinante me parece muy chévere el hecho de poder dar esa interpretación de causalidad de las cosas aquí Felipe pregunta que a él le pareció el libro de Bishop difícil porque es como bastante teórico eh que si si hay algo como más suave que puedas recomendar uy algo más suave tocaría buscar sí eso sí eso sí tocaría buscar entonces el de Bishop me gustó bueno porque pues yo tengo ahí en la formación que tuve como físico casi todas las cosas que vi ahí las eh las cosas de 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 matemáticas y matriciales y estocásticas pues las las había visto antes pero no tocaría tocaría buscar otro libro yo creería que entonces este este se aproximaría más en eso en lo que yo he visto con los ejemplos sí de hecho hay uno muy chévere en donde donde muestran cuál es la diferencia entre uno hacer utilizar la diferencia de valles para calcular el digamos si uno tiene dos monedas cierto una que está sesgada y otra que está bien balanceada donde muestran cómo valles es menos extremista a la hora de calcular con los datos el la probabilidad de que le salga uno cara o sello o sea que digamos en el en el análisis frecuentista le da uno cero punto tres el ejemplo que hay y en el de valle le da uno cero punto treinta y tres porque deja como 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 que le da espacio a la posibilidad de otras cosas ahí dentro del peso de la moneda pero si yo yo los pongo ahí los pongo ahí te voy a poner uno y le recomendaría eso si les interesa hay un método de optimización para para hiperparámetros con valles yo hace como dos años también lo estuve mirando ahí pero como no sabía nada de valles entonces no voy a volver a retomarlo otra vez a ver cómo me va con valles optimization en el chat les dejé uno que fue el que yo creo que es como el más para dummies se llama Bayesian análisis with python y es pymc3 y explican así como masticadito sí y yo creo que si uno está como un poquito más acostumbrado como a qué eras y todas estas cosas va más fácil el tema porque se va más como por pymc3 que por hay cursos que empiezan el teorema de valles y derivan eso así matemáticamente como cuál es y eso es muy pesadito entonces ahí lo dejé después lo haré ahí como bonus si alguien quiere algo más fácil porque Alejandro es físico y pues digamos que le queda más fácil algunas cosas y de pronto hay gente pues que está más como viniendo de software y o simplemente como estadística más sencillita eso creo que le podría servir a mucha gente bueno hay cardoso pregunta que si has usado tensorflow probability no 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 lo he utilizado yo no sé si como preguntar tensorflow ya tiene su su segmento de valles básicamente si tiene eso pues para MC4 la siguiente versión va a estar basada en tensorflow probability entonces pues tensorflow si tiene las cosas también hay unas tensorflow tiene unas capas de keras donde donde son como unas capas vallesianas si y entonces él en vez de aprender los pesos él asume que los pesos tienen una distribución y aprendes la distribución de los de los pesos y él cada vez que hace inferencia pone los pesos los amplia de una distribución fue muy bacana de hecho otro otro de los experimentos que hice bueno es que dejé ahí un montón de notebooks donde empecé a hacer cosas y dije bueno y si corro esto si lo corro con tensorflow y cuando lo corrí con tensorflow si me dieron los parámetros bien pero no no he podido entender por qué o bueno tocaría hacerlo con otros datos y sacar una distribución de eso a ver si los si los parámetros se mantienen ahí pero cuando sea con con qué con con gradient descent en este caso sí sí encontró el óptimo con mini sería una parte chévere para ver o sea con mini batch si lo encuentra y con el bache total cuesta ok fue con mini batch creo que fue con mini batch que yo lo corrí interesante sí eso me pareció también interesante verlo ahí con tensorflow sí me dio 1.03 y 0.96 eso fue lo que me dio con tensorflow muy bacano y una última pregunta pero cambiando de tema pues como relacionado digamos o sea esto esto es como en el régimen de pequeños datos y explicabilidad ¿cierto? sí sí interpretabilidad interpretabilidad ajá digamos si uno ya tiene como muchas más llámoslo columnas digamos qué qué approach se podría usar ahí donde ya se vuelve como uno no sabe qué es colinear si no pues ahí sería rich o sea mil que me ha funcionado rich si uno le puede montar la rutina donde calcule la derivada para ver dónde se estabilizan los los coeficientes funciona bien pues yo alcancé a utilizar con 10 variables eso era lo que utilizaba bueno también está el límite donde el número de variables es del mismo orden o comparable al número de datos que uno tiene que eso también es puede encontrar múltiples o sea tiene muchas más opciones de encontrar múltiples puntos óptimos y pues no todas esas soluciones serían la la que tiene que ver con la realidad ¿no? sí creo que rich igual le pone hace que sea solucionable ¿no? como agregados termos nacionales creo que se escapa de eso eh pronto lo llamaste el elasticnet esa manera es algo interesante y es que se ha encontrado que si uno agrega muchos parámetros como como que si uno sobre parametrizar el modelo él se vuelve a regularizar lo cual es como así wow entonces no sé como que sería interesante coger estos problemas y incrementar el número de parámetros a ver si bueno es que yo ya no sé si no creo que te interpretabilidad no eso ya ajá pero pero se regulariza que es como lo interesante bueno no sé como si eso toca verlo aquí no le aumenta tantos parámetros hasta que se regulariza nuevamente no sé está interesante contraintuitivo ajá bueno Alejandro muchísimas gracias muy bacana la presentación creo que aprendimos un poquito si tenés palabras como para despedirte no pues voy a ver si o sea esta presentación yo creo que se puede realmente como desplegar en tres presentaciones cada una mucho más más rigurosa pues sería chévere tener otra vez el espacio y poder compartir por ejemplo toda la parte bayesiana a ver si logro resolver el problema y ver cómo es que los de estos artículos lograron obtener esos resultados pues exponerles eso y también la parte de las de las redes de causalidad eso también me gustaría presentarlo si sería muy bacana como la invitación a que a que tengamos otra otro meeting donde podamos hablar del tema si sería genial chévere hemos tenido alguien que repite que tenga como una secuencia sería bacana como una presión si si ya no pues muchas gracias por el espacio bueno la posibilidad de interactuar entre los 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 data scientists de Bogotá y la gente de Medellín Colombia ¿no? que se necesita en el país ya los meetups bueno hay gente de todo el mundo ya que hay cuarentena ha sido un poquito globalizador el tema del COVID sí pero bueno muy bacano a los que siguen por aquí todavía les recuerdo estamos haciendo estos eventos como cada dos semanas si quieren pues que YouTube les avise cada que vamos a hacer un evento suscríbanse o también publicamos el evento de Machine Learning Colombia si no están ahí también metanse al grupo muchas gracias a todos por asistir y bueno hasta la próxima listo muchas gracias a todos chao Cristian chau chau